¡Gracias! 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 Ya el último. ¡Lleones, leones! 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 ¡Lleones! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos a lo presto! ¡Es actitud! ¡Claro, claro! ¡Atrás, atrás! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, cabra, cabra! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Recuperémoslo! ¡Vamos Lagi! ¡Vamos Lagi! ¡Vamos Lagi! ¡Vamos a recuperar valores! ¡Vamos a recuperar valores! ¡Vamos a recuperar valores! ¡Vamos a recuperar valores! ¡Vamos, Leones! ¡Vamos, Leones! ¡Vamos, Leones! ¡Quiero la bola! ¡Vamos, Leones! ¡Quiero la bola! ¡Vamos, Leones! ¡Cúbrelo! ¡Cúbrelo! ¡Vamos, Leones! ¡Bien! ¡Estoy viendo, Pax! ¡Cúbrese! ¡Ya casi! ¡Ya casi! ¡Bien! ¡Vamos, Leones! ¡Cúbre, leones! ¡Ya casi! ¡Se ha puesto la liberación! ¡Cúbrelo! ¡Gracias! 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 ¡Sse вмешanlos! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Eso! 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 ¡Eił stink! ¡Il acérmelo! ¡Yo quiero! ¡Yo! ¡Doch St'! ¡Vamos! 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 ¡L Lindektogá Barababa! ¡No la tienes! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Un saludo! ¡Arras, atrás, atrás! ¡Fuego limpio! 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 ¡Lleguen los coros, leones! ¡Agárrenos atrás! ¡Atrá, leones! ¡Fuego limpio! ¡Gracias! ¡Fuego limpio! ¡No pasa, no pasa! ¡No pasa! ¡No pasa! ¡Ese balón es tuyo, 81! ¡Ese balón es tuyo, 81! ¡Vamos! ¡Vamos de aquí a todos! ¡Vamos! ¡Vámonos a ganar! ¡Vamos! 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 ¡Lleguen los cobre! ¡Atrás Leone! ¡Atrás Leone! ¡Atrás Leone! ¡Atrás Leone! ¡Muchas camiones! ¡Atrás Leone! ¡Lleone! ¡Lleone! ¡Bien! ¡Bien rubio! ¡Bien rubio! ¡Hola mi amor! ¡Ánimo chiquitos! ¡Ánimo! ¡Vamos leones! ¡Ya los tienen! ¡Y ahorita te sacan! ¡Ya! ¡Vamos a darle sur! ¡Horale! ¡Le voy! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Léones! ¡Eso, eso, eso! ¡Eso, eso! ¡Siéntenlos! ¡Ai, las patas, carnitos! ¡Gracias! 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 ¡Vamos David! ¡Vamos David! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Adiós! 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 ¡No se mueven, ¡Adiós! ¡Nada, nada! ¿Se lo quería llevar a buscar? ¡Va para atrás! ¡Adiós! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Adiós! 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 ¡¡Leonardo! ¡Leonardo! ¡Leonardo! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Oh, Dios! ¡ Clinic! ¡ 문제! ¡Suscríbete! 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 ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Aplausos! ¡Sí, Léones! ¡Sí, Léones! ¡A recuperarlo! ¡Vamos, Léones! ¡Sí, Léones! ¡Gracias! 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 ¡Bienvenido! ¡Adiós! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! ¡Cambio pase! ¡Bienvenido! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Atento! ¡Vamos, Pedro! ¡Gracias! ¡Vamos, Pedro! ¡Vamos, Pedro! ¡Vamos, Pedro! ¡Vamos, Pedro! ¡81! ¡Quién es la bola! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Parece que va a llover! ¡Bien! 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 ¡Bien ¡El Chico! ¡El Chico! ¡El Chico! ¡Bien, León! ¡Pero que te pregunto! ¡Vamos! ¡Nada nos dice! ¡Nada nos dice! ¡Nada nos dice!